Con la aprobación en la plenaria de Senado y Cámara del informe de conciliación del proyecto de ley que reglamenta la elección de los consejos municipales de juventud, culminó satisfactoriamente el trámite en el Congreso de la República. Con este proyecto, los jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad podrán elegir y ser elegidos como consejeros municipales de juventud mediante el voto popular. Pero además, se trata de la primera elección del país que va a garantizar la equidad de género en términos de participación, pues el 50% de las listas de candidatos deben estar conformados por mujeres.